Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de Informativo 724, nos encontramos en la Secretaría de Tránsito y Transporte y Movilidad de la Ciudad de Florencia, donde hablamos con el secretario Duvernay Gutiérrez, quien nos informó sobre la próxima jornada de día sin carro y sin moto, que se realizará en la capital caqueteña. Efectivamente, el próximo lunes 11 de septiembre se llevará a cabo la tercera jornada de restricción a tránsito de vehículos en el municipio de Florencia. Para esta oportunidad tenemos la restricción tanto de vehículos automóviles como de motocicletas. Esa jornada que se llevará a cabo desde las 8 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Definitivamente, el año anterior se acordó que para esta vigencia, a nivel nacional, se iban a manejar tres jornadas de día sin carro y sin moto. Para el municipio de Florencia decidimos tomar o adoptar las mismas tres jornadas, pero la primera jornada fue el día sin carro, la segunda jornada que se desarrolló fue el día sin moto y esta jornada será ya el día sin carro y sin moto del municipio de Florencia. Básicamente, buscamos alcanzar dos objetivos. Primero, lograr una reducción importante en los gases contaminantes en el municipio de Florencia. Y segundo, seguir aportando a la disminución de la accidentalidad en nuestro municipio. Sin lugar a dudas, hacemos un llamado a todos los florencianos para que hagamos uso de este día, de esta jornada del día sin carro en nuestro municipio, para que aprovechemos y utilicemos medios alternativos, como es la bicicleta, como es andar en servicio público, pero también que aprovechemos para realizar caminatas. Nosotros vamos a tener aproximadamente 10 puestos de control ubicados en diferentes sectores de la ciudad, con el ánimo de garantizar que la medida se cumpla. El Código Nacional de Tránsito contempla una sanción para todas las personas que incumplan. Esta sanción tiene un costo aproximado de 15 salarios diarios legales vigentes. Bueno, entre las excepciones que contempla el decreto, tenemos las Fuerzas Armadas debidamente acreditadas, identificadas, también las empresas de servicios públicos, los operarios de estas empresas, los medios de comunicación debidamente acreditados e identificados, todos los vehículos que son conducidos por personas con discapacidad, de igual manera los vehículos que ingresan y salen del municipio y hacia el municipio de Florencia. Básicamente estas son las excepciones generales. Por otra parte le preguntamos a la comunidad cuál es su opinión frente a estas actividades y si están de acuerdo de que se realice. Pues el secretario informa que esto es en pro del medio ambiente. De todas maneras pues es respetable porque pues tenemos que cumplir como ciudadanos, cumplir las normas que están establecidas dentro del Estado, digamos, como norma debemos de cumplir. Y pues es un día que pues no podemos, digamos, llevar el sustento a la casa porque pues nosotros vivimos del día a día. Pero de todas maneras no estoy, digamos, no me pongo en contra de eso porque es un decreto y los decretos hay que respetarlos. El secretario le informa a la comunidad que estén atentos y que utilicen medios de transporte como la bicicleta y el transporte público pues se dan multas a los infractores en este día. Con la cámara de Ney de Cerquera informa Jennifer Anturí para Informativo 724.